El Espíritu Santo 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 Aunque hoy el mundo te desconoce Tú quieres irradiar a todos tu alegría Déjanos nacer en tus aguas de nuevo Déjanos al Señor en tu fuego Abrimos el corazón a tu poder Porque tú nos darás amor, gozo y paz Fe, unidad, tolerancia y bondad Porque tú nos darás amor, gozo y paz Fe, unidad, tolerancia y bondad Por eso te clamamos, ven Por eso te llamamos, ven Por eso te esperamos, Espíritu de amor Por eso te clamamos, ven Por eso te llamamos, ven Por eso te esperamos, Espíritu de amor Ven, Señor, ven, Señor 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 Espíritu de amor Ven, Señor, ven, Señor Ven, Señor, ven, Señor Ven, Señor, ven, Señor Ven, Señor, ven, Señor Ven, Señor, ven, Señor